Y aquí en México también ya fue retirado un lote de chocolates kinder hace unas semanas debido a un brote de salmonella. Dicha bacteria llega a afectar gravemente a niños y adultos mayores y personas con comorbilidades. Cheque por favor. La salmonella difimurium secuencia tipo 34 que la Organización Mundial de la Salud ha detectado ya como un brote internacional por el consumo de chocolates kinder es una bacteria muy común en los países de América Latina incluyendo México, señaló a Grupo Imagen Gerardo López Pérez, infectólogo y alergólogo pediatra. Añadió que las infecciones por salmonella tienen una baja incidencia en las naciones europeas, pero en nuestro territorio existe una prevalencia alta ya que esta bacteria se encuentra generalmente en los alimentos que se consumen en los puestos que se ubican en las calles. La salmonella es un germen que ocasiona infección muy frecuentemente a nivel gastrointestinal. Esta salmonella es frecuente que contamine alimentos y estos alimentos pueden ser sobre todo los que están expuestos a calor o que están en una situación de manejo insalubre, como podría ser lo que nosotros observamos en Latinoamérica principalmente en los puestos ambulantes. El espectro en la calle contaminados por salmonella ocasiona infecciones gastrointestinales con diarrea y vómito, lo cual generalmente no requiere atención hospitalaria a menos que se presente fiebre o deshidratación, donde el uso de antibióticos depende del nivel de gravedad. Los grupos mayormente afectados por una salmonellosis grave son los niños, los adultos mayores y las personas con comorbilidades. En los puestos donde no existe una forma de asiarse perfectamente las manos o de utilizar agua potable. Esto es, por lo tanto, una de las causas en donde observamos que México tiene una alta prevalencia de aparición por este tipo de gérmenes. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.